Hola, en esta entrega hablamos de turismo con Miguel Calzada. La Feria de Turismo, CTN, Puro Turismo, todos proyectos relacionados con este sector tan importante de nuestro país. Te invito a que te suscribas a nuestro canal, a que le des like a nuestro contenido y por supuesto a que actives la campanita de notificaciones. MIGUEL CARZADA Puro Turismo, pero también un proyecto novedoso que es la Feria de Turismo, que ya lleva varios años celebrándose en nuestro país. Hablaremos de muchos temas relacionados con el turismo en la República Dominicana. De verdad que es un honor recibirte. Bienvenido a Opiniones. Para mí es un honor estar aquí, Lenny. De verdad, te he seguido y veo que sentarse aquí contigo es una oportunidad de poder decir lo vivido de muchos profesionales. En el área turística, como tú dices, más que gurú, un apasionado. Un apasionado que tengo muchos años haciendo cosas en pro del país y no me equivoqué cuando hace 28 años desarrollamos CTN y hoy en día el turismo tiene una importancia en la economía importantísima, la cadena de valores muy grande y eso me ha dado creatividad mercadológica y de apasionarme más con lo que hacemos. Qué bueno. Miguel, ¿de dónde te nace? A propósito de que te autodefines como un apasionado del turismo y los hechos son evidentes. Pero ¿de dónde nace esa cercanía y esa pasión por el sector turístico? Iniciaste hace muchos años cuando todavía el turismo no era considerado entonces como la fuente principal de nuestra economía, o una de ellas. Eso es correcto. Bueno, la historia es simpática porque ha sido todo vivido en el momento. Para empezar, yo nací en Ecuador, yo vengo a República Dominicana, madre ecuatoriana, padre dominicano, yo vengo de ocho meses. Y eso obviamente al ser hijo de alguien mayor, cuando yo nací mi padre tenía 52 años, tuve la oportunidad, no la misma de mis amigos que saben mucho de deporte, de pelotas, de todo esto, sino que yo tenía la oportunidad de estar con alguien que vivió la historia. O sea, cuando mi papá nació en el 1909, el Titanic fue en el 19, entonces que se hundió. Y anécdotas y cuentos, historias. Recuerdo que cuando cogíamos carretera en familia para ir a X sitio, el concurso en el carro era decir el nombre del río que íbamos cruzando. Y yo creo que todos los viajes, mi papá era muy apasionado planificando viajes. No era como hoy en día, que tú vas a una agencia y la agencia te presenta opciones, sino él era un armador y tenía siempre en su oficina muchas revistas de todos esos viajes. De destinos. De destinos en el mundo, que él nunca fue a muchos, pero hizo muchos. Y obviamente siempre lo tenía como en su bucket list por hacer. Y yo creo que ahora que tú me haces esa pregunta, por ahí viene algo. Luego ya estudiando, estuve en Estados Unidos a los 12 años en una academia militar. Aprendí inglés a la mala, volví a la República Dominicana y tuve la oportunidad de ser el intérprete del encargado de la conexión satelital de mis universos en el 1977. Yo estaba en el medio. Creo que es la única ocasión que se realiza el concurso en Tierra Dominicana. No solamente la única ocasión en el país. Fue la primera vez que el mundo nos vio satelitalmente hablando. Todo cubierto por la Golf and Western y obviamente Metro Golden Major y estaba todo el mundo. Este señor yo tenía que buscarlo en el Hotel Hispaniola y llevarlo al teatro. Después yo tenía el chance de moverme en el universo con todas estas misis. Pero era más alta que yo. O sea, la única de mi tamaño era de una chinita. Me imagino que era, ¿verdad? Para un joven en ese momento. No, yo perdí muchos amigos porque creían que yo lo podía llevar y como no lo llevé, perdí esa amistad. Pero entonces ya de ahí ver la oportunidad y tener el contacto con personalidades del mundo. Bob Barker, aquel maestro de ceremonia. Uri Heller que doblaba cucharas y todas estas cosas. Ya venía caminando algo de eso. Entonces se presentó una oportunidad de trabajar en Puerto Plata cuando Puerto Plata estaba en sus inicios. Apenas habían dos hoteles en Playa Dorada. Me fue maravilloso, una empresa americana. Pero mi papá me dijo, regresa a la ciudad, termina la universidad y por favor no trabaje. Y así se vine después de un año en Puerto Plata, que fue donde el mosquito del turismo me terminó de picar. Y en el mundo de las oportunidades, Rafael Blanco Canto, proinversión, abrió sus oficinas. Yo fui a decirle que no, que yo no podía trabajar y en esa oficina tuve por seis años. Promoviendo maquetas y proyectos con la ley 153 de incentivo de desarrollo turístico. Esa maqueta la llevábamos a Europa, a Estados Unidos, al Caribe, a buscar inversionistas. A mí me tocó eso. Entonces cuando tú llegas a un hotel, lo primero que tú haces es que prendes el televisor y hay un circuito cerrado del hotel en aquel entonces, muy análogo, que te decía información muy pobre. Sobre la ciudad y del mismo hotel. O del mismo hotel más que todo era. Si había piscina, restaurante. Entonces yo convertí eso en CTN. Cuando Telecable estaba iniciando, 5 de junio del 95 salimos al aire con Caribbean Travelling Network. CTN, sin saber nada de televisión. Buscando gente clave, mi equipo de inicio, predecesores, estaban figuras, personalidades del mundo turístico. ¿Cuál era el propósito primario de ese proyecto CTN? Ser lo que tú buscabas. Porque comenzó como un programa de televisión o como un canal. No, como un canal desde el inicio. Pero yo tenía tres horas que las repetía y se caseteaban en casetas de tres cuartos. En el máster de Telecable Nacional, por allá, por donde está Leche Rica. Y yo amanecía, se terminaba una hora y ponía otra. Con ojera, durmiendo. O sea, no había un máster, no había computadora. Era todo sumamente análogo. Pero en ese entonces, yo diseñé, cuando salimos al aire, unos 14 programas o 15 programas buscándole figuras. Lisset Selma es estilo de vida, Yagna fue parte de estilo de vida, Tania Baez, Elis Pérez, Rodolfo Espinal. Y se fueron integrando Peter Morales, Víctor Cabral, quienes fueron secretarios de turismo que ya no estaban en esa posición. Elis Pérez es parte del sector turístico. Entró, él tenía un programa que se llamaba Encuentro, de un corte formal, con dos o tres invitados. Él lo tenía en silla. Él estuvo recién casado, pero entonces yo saqué Encuentro Turístico. Y él entrevistaba, o no íbamos con la cámara, a X sitio, a ferias internacionales a entrevistar. Y a traer la información del sector que pasaba afuera, como un circuito cerrado, pero en el cable. Quien pagaba el cable ya tenía la posibilidad de poder tener información y planear unas vacaciones. Entonces, fue muy simpático el inicio porque me convertí en una productora. Tocaba puerta, ok, yo quiero anunciarme contigo, pero no tengo un comercial de televisión. Para no perderse, quiero anunciarme, pero se los regalaba, no me lo compraba. Para colocarlo conmigo, restaurante, hoteles. Entonces, tú te imaginas, todo lo que obviamente hoy está en las redes, había que producírselo. Y si te pones a hacer una instrofección, ¿ha valido la pena ese esfuerzo con CTM, con lo que haces? 100%. Al primero me dijeron que yo estaba mal, que eso no iba para ningún sitio. Pero si había un canal de noticias, habían de deporte, habían de música, ¿por qué no tener un canal turístico? Cuando iniciamos, Telecable Nacional no tenía 3.000 suscriptores y llegó a ser el líder abarcando la hotelería y el país en su máxima capacidad. Luego vinieron las compañías de comunicación y crearon otros cables y fueron cambiando los conceptos de alcance. Turismo se convirtió hoy lo que significa en el PIB una realidad por un antes y un después de CTM, que lo tengo que decir orgullosamente. Si no conocíamos, más información de esto siempre se quedaba y se especulaba, que era un grupito inversionista que compraron una playa y tenían a todo el mundo secuestrado. Que no salieran de ahí, que no fueran al restaurante. Un concepto, el todo incluido es un concepto importante, no lo podemos satanizar. Se han ido renovando ahí, todo incluido de lujo. Pero en realidad hay un antes y un después de CTM y la creatividad y el mercadeo, porque todo hay que venderlo. O sea, tú puedes ser un gran inventor, pero tiene un costo. Entonces yo tengo un dominio, tengo pasión también por la parte comercial mercadológica y comencé a armar muñecos. Y a la gente le gusta verse y a la gente le gusta que tú los repitas. Entonces, estos espacios que se convirtieron en horas repetidas varias veces, ya tú le vendías una cuña, pero salían 100 veces en el día. Pero tú estabas cobrando una cuña. Pero va sembrando. Pero la pelota iba rodando, entonces en ese entorno las ferias y los eventos que yo he organizado se convirtieron en contenido del canal. Volvemos a lo mismo, a la gente le gusta verse. Tú compras un espacio de un stand, pero el canal te da la oportunidad de difundir qué pasó en ese stand. Una feria de tres días en un hotel X se quedó al día siguiente que terminó. Con CTN tiene vida útil como por dos o tres meses, porque a la gente le gusta verse. Entonces, para mí significa un contenido importante, porque estamos educando, hemos educado. ¿Cuándo ustedes, o en tu caso, porque fue un proyecto que nació de tu pasión y de la experiencia con tu padre, a pesar de que él no era un empresario del sector turístico, sino un apasionado, verdad? Un abogado, economista, ya un señor mayor. Aventurero. Y no, y siempre tenía esa vena. O sea, si él conoció a mi mamá en Ecuador, él estuvo como Naciones Unidas ya, y entonces eso le dio la oportunidad. En mi casa siempre había muchos diplomáticos y mucha actividad en ese mundo. Él como abogado y asesor economista de grupos empresariales. Siempre hubo vida en ese nivel y yo me acostumbré a estar como en ese mundo de fresco con gente mayor, pero aprendiendo. Y eso lo fui puliendo. Mi madre, una PR, ama de casa, que jugó un papel también en lo que obviamente uno ha terminado de ser profesionalmente. Para mí ese es mi diploma. Los valores se siembran en el hogar. Es correcto. Ese es el primer paso. ¿Cuándo ves que el nicho del sector turístico, si lo pudieras decir con un año específico, comenzó a visualizarse, o tú comenzaste a visualizarlo como un nicho de posibilidades para nuestro país? Cuando comenzamos a participar en las ferias internacionales, Fitur tiene unos 42 años. Yo he participado en 26 ferias en Fitur en Madrid. Y en ITV Berlín, obviamente que era más grande que Fitur, la misma pandemia la hizo modificarse mucho. Pero en la gestión de Rafael Feyo Zuberví, a mí me impactó mucho el eslogan de su gestión, sus primeros cuatro años, sin ser alguien del sector turístico, el eslogan que a mí más me impactó y yo me identificaba con ello, era donde todo comenzó. Nadie te podía quitar ese eslogan. Nadie te podía decir que solo copiaste a nadie. Entonces, la pena es que políticamente hablando, cuando van cambiando los gobiernos o la figura, puede ser en el mismo gobierno del presidente Balaguer, llegaron a ver dos secretarios de turismo o tres en un periodo de cuatro años. Entonces, cada uno tiene un librito, un logo nuevo, una eslogan nuevo y a la carabela ya le iban quitando figuras que ya la carabela de tres quedó en una y cada uno le iba haciendo algo para dejar una bela. Bueno, lo vivimos recientemente con el eslogan, República Dominicana lo tiene todo, que fue un eslogan que pegó mucho también en un momento importante del despegue del turismo. Exactamente. Y vimos recientemente lo que pasó y creo que todavía se está utilizando. Pero es que no era el momento de cambiar, ya estaba posicionado. Es un eslogan vulnerable, porque lo tiene todo de bueno o malo, pero República Dominicana venía en una trayectoria de demasiadas cosas buenas. O sea, si bien es cierto, pospandemia, la suerte que tenemos a un presidente que viene del sector turístico le dio prioridad, pero viene un trabajo haciéndose desde el punto de vista de que ya no teníamos lo que estábamos en el sector hace muchos años, explicar como en paréntesis dónde estábamos ubicados. Ya República Dominicana tenía su atractivo, su ron, su tabaco, su café. Entonces ya el tema era más fácil. Yo recuerdo tu día en Estados Unidos de Where You From? Y tú venías en paréntesis y cuando decían entre Cuba y Puerto Rico nos decían que si éramos el vecino. Entonces nosotros teníamos que decir no, explicar más, pero ya República Dominicana, más allá de cantante, más allá de deporte, más allá de muchas cosas, somos hoy el país número 9 en posicionamiento por TripAdvisor de querer visitar, de tenerlo en lista de planificar. País número 9 a nivel mundial o regional. A nivel mundial, a nivel mundial. Eso es un dato importante. Eso es clave y somos el número 1 en el Caribe actualmente. Pero yo vengo diciendo hace mucho, somos la capital del Caribe. Ubicación geográfica de nosotros es inmejorable. Tiempo, vuelo, distancia. Lo que ofrece la ciudad, claro. La infraestructura hotelera con relación a todo el Caribe fuera de serie. La conectividad vial, impresionante. ¿Quién se iba a imaginar que íbamos a poder bañarnos, ir a Playa Grande, bañarte en la playa y volver al mismo día? O sea, eso, para ir a Anagua había que planearlo y despedirse de muchísima gente. Como que era un asunto, ¿qué te traigo? Y hablando como larga distancia, venimos pronto. Pero ya el tema es, somos 48 mil kilómetros cuadrados con una oferta y una calidad humana. Que eso es importante, el dominicano. A veces uno visita otros países y te da cuenta. Que son de hecho, digamos, muy privilegiados en la parte turística y muy bien posicionado. Y tú te das cuenta que tú dices, wow, pero el turismo… Es un trabajo, lo cumplen, pero tú no tienes calidad. Pero no tienes servicio. El turista no tiene servicio, no tiene esa parte humana, esa calidez. No, no tiene. Y además, tú sientes que están forzados. Tú sientes que lo están haciendo, mirando y cumplen. Y es profesional. Pero el dominicano, el abrazo. Mira, los alemanes, al principio cuando vinieron con el abrazo del dominicano, creían que era un secuestro. Porque es que el alemán es un turismo callado, tranquilo. Muy parco. Se comenzó a ir a Samaná, buscando unos espacios muy tranquilos. Pero el todo incluido, el tema del ron y la fiesta y eso, lo fue cambiando. Cuando vinieron los primeros rusos a Puerto Plata, eso fue impresionante, porque nadie hablaba ruso. Entonces, la comunicación era limitada. Pero la alegría, lo alto que hablamos, los dominicanos, lo reímos y lo que de verdad. Yo digo esta anécdota mucho, Lina. Si a ti se te queda la cartera en un taxi, en un sitio, en cualquier parte del mundo, y ahí está todo tu capital de moverte de vacaciones, y tú estás andando con un taxista a X cantidad de tiempo, hay que buscar ese dinero. Aquí te lleva a su casa a comer, aquí te presta el teléfono, aquí te busca a la vuelta, porque tiene días tratándote. Pero eso no es normal, eso no se compra, eso no se cambia, ni se hereda, ni porque tú te lleves a Meta Suizo a vivir aquí. Ni los educas en ese sentido, eso es algo que va con nosotros. Eso es algo que juega un papel muy importante en ser un noveno país de interés en el mundo. Muy bien. Hablabas de algunos ministros, o mencionaste a uno de los ministros. Te voy a hacer una pregunta un poquito capicúa, Miguel, porque tú tienes muchos años en el turismo. Si fueras a evaluar a los últimos ministros, a calificarlos por su accionar, por sus aportes, digamos, por su gestión, del 1 al 10, comenzando por el que tú quieras. Pero uno solo. No, no, tienes que evaluarme por lo menos tres. No, porque yo te puedo decir, Peter Morales… Ese es muy lejos. Mira, no, pero en el 78… Vámonos a lo más reciente, que la gente lo conoce. Pero en el 78 fue la primera vez, dejamos de ser director, fue Peter Morales el último director. Luego empezó Víctor Cabral, primer secretario de turismo, gobierno de Antonio Guzmán. Y se fue después a México porque obviamente estaba limitado, no había ni siquiera presupuesto. Entonces, en el orden de… Pero que tú me tienes que decir de allá para acá… Vamos a hacerlo desde 20 años atrás. Bueno. Donde el turismo realmente ha tenido el mayor repunte, digamos que los últimos 20 años. Yo te puedo decir, ahora mismo el papel de Feyo Suberví, en su primera gestión… Del 1 al 10. Se dejó sentir. Yo te diría, como no había una referencia de comparativa y obviamente el gobierno lo quería hacer bien y él era… Lo más importante de tener una posición así es tener acceso a que se resuelvan cosas y tener acceso a tocar la puerta de que aparezca el capital. Porque tú puedes ser el mejor del mundo. Y yo te puedo mencionar a alguien. Fernando Reynieri tuvo cuatro años, inglés perfecto, pero no tuvo… Balaguer no tenía esa visión. O sea, no tuvo ese respaldo. Pero él tuvo los cuatro años. Yo creo que cuatro años vio poco al presidente Balaguer, lo cual te decía que no había un presupuesto. Y ese yo me hubiera quitado el sombrero, te hubiera dicho 15, porque Fernando formó parte del equipo de nosotros y era una persona muy juiciosa de a dónde queríamos ir. Entonces, ¿cuánto le das a Feyo Suberví? Vamos a comenzar. Yo con Feyo Suberví, de su primer periodo de cuatro años, yo le daría nueve. Luego tenemos a… Luego nosotros cambiamos a… ¿Francisco Javier? No, Francisco Javier vino después de Felucho. Felucho Jiménez. Felucho Jiménez tuvo… ¿Cuánto le das a Felucho? De sus primeros cuatro años, yo le puedo dar seis. O sea, que no fue muy bueno. Del segundo periodo, lo que pasa es que estaba aprendiendo, estaba aprendiendo del sector. En cuatro años, tú duras dos años aprendiendo y dos años para ejecutar. Pero el carácter, obviamente, no era el… No le ayudaba. No. Entonces, pero pasó sus cuatro años. En su segundo periodo, yo te diría que tres, cuatro. Miguel, pero tú eres muy fuerte. No, 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 lo que pasa es que en el tema… Nosotros tenemos que unirnos, nosotros tenemos que ser conciliadores, nosotros tenemos que sumar en pro de un destino tan interesante como esta 48 mil kilómetros cuadrados. Entonces, yo no soy político. Yo lo digo desde el punto de vista mía. Oye, yo veía… Como técnico, se puede decir. Sí, pero que también… Inversionista del sector. Pero sí, casualmente, como empresario de comunicación especializado en turismo. Pero yo he hecho más un round sin tener una habitación y una mesa de un restaurante que un doliente de ese mismo sector. Preocupado. Es un sector muy sensible de información negativa. Entonces, yo en grupo de chat y estas cosas, yo, señores, pero suban una foto bonita. Todo el mundo tiene un amanecer y un atardecer. ¿Por qué tenemos que hacernos eco de cosas negativas? Bueno, siempre subes fotos en los grupos. Me tienes que evaluar, entonces, a los ministros siguientes. Sería Francisco Javier y el ministro actual, pero lo vamos a hacer luego de esta pausa. ¿Qué te parece? Cuenta conmigo. Señores, regresamos con más de Opiniones. Continuamos en Opiniones conversando con Miguel Calzada, quien es el presidente de CTN, editor de la revista Puro Turismo, pero, ante todo, un apasionado, como él mismo se ha descrito, del turismo y promotor de nuestro país a nivel internacional. Bueno, yo le dejo una tarea antes de la pausa y no se me va a olvidar. Falta que me evalúe. ¿Qué calificación usted le daría al ministro saliente, Francisco Javier, y también al actual, del 1 al 10, en función de cómo usted evalúa su desempeño como ministro? Yo le puedo dar a Francisco Javier por la experiencia, y lo conocí cuando llegó. Yo te puedo mencionar de los anteriores, yo tenía de una u otra forma de contacto, pero el único que ha sido del sector turístico, que tenía una relación con el sector, fue Fernando Reynieri. Víctor Cabral, que fue el primero que yo mencioné, hotelero de alto prestigio en México, y el presidente Guzmán le pidió que viniera a dirigir la secretaría. Francisco Javier, obviamente hombre de política, hombre de partido, nos sorprendió mucho cuando, obviamente, llega. Voy a una anécdota un poquito más para atrás, Antelina. Cuando yo de fresco, en una de las producciones mías, hice tres programas en uno de los salones del Hotel Jaragua, productor Alfonso Rodríguez, y yo puse un paredón, un panel, de los principales directivos del sector, y desarrollamos un programa que se llamó Turismo 96-2000. Candidatos a la presidencia eran Jacinto Peinado, que en paz descanse, Leonel Fernández y el doctor Peña Gómez, que en paz descanse. Le hicimos diez preguntas, los tres tenían por separado grabamos las diez preguntas. El presidente Fernández dijo que iba a nombrar en el ministerio, que era una pregunta, a alguien del sector. Y ese video me lo pidieron a los tres días que nombró a Felucho, porque puso a alguien político. Entonces, no fue lo que él dijo en ese panel de Turismo 96-2000. Y la intención era ver cómo los candidatos tenían el turismo visión en su estrategia de gobierno de ser el ganador. En este caso fue el presidente Fernández, su primer periodo, y nos salió con Felucho. Perfecto. Entonces, todo el mundo lo que dice fue aliarse, y obviamente una decisión por decreto presidencial. En el caso del Francisco Javier, cuando llega, sustituye a Felucho, siendo el mismo gobierno del PLD. y también fue una sorpresa, porque no era alguien de conocido trato del sector. Y yo estoy diciendo, yo estaba pichón todavía. Y soy pichón todavía. El tema es que lo hizo, se me presentó en mi oficina, como a los tres, cuatro días, y me pidió que le hiciera un plan de apoyo con relación a lo que le habían dicho, que CTN, Miguel Calzada, Puro Turismo, venía trabajando. Y eso me hizo sentir, de verdad, en lo personal, un reconocimiento a ese nivel. Y comenzamos a trabajar. Nunca recibí ningún tipo de privilegio por ser. Al contrario, yo enrollaba mi cable, andaba con mi cámara, y el camarógrafo mío, Roger Nova, tiene conmigo 27 años, y es el mismo. Entonces, valoraron mi capacidad. Yo te diría que en el tenor de esfuerzo, trabajo con equipo, yo lo pondría en un orden de un 8, un 9, del 1 al 10. No es un 10 completo, porque acuérdate que el desgaste de lo que pasaba ya políticamente fue un tema, y eso se aplicaba a cualquier situación en general. el desgaste del tiempo. Puede ser que tú seas maravillosa, pero el desgaste no deja que fluyan cosas. Y yo creo que pudieron haberse hecho mejores, pero ya al final, entonces, en esta gestión... ¿Cuándo usted le da al ministro actual, al incumbente de turismo, David Collado? Arrancan con un tema mundial, que es la pandemia, y el impacto económico. No era fácil, era un tema de apretarse los pantalones. El ministro Collado, viene de la alcaldía, habíamos hecho ya algo en conjunto con el último rally a pie en la ciudad colonial, yo le hice un reconocimiento por su gestión como alcalde. Y obviamente, yo le llamo por la generación y la responsabilidad que toma en turismo, como un oxígeno, como un colágeno, y vienen ideas frescas. Ya el tema del mundo de las redes sociales y el mundo de lo que hoy vivimos, está de la mano de él a otros niveles. Nosotros antes teníamos que hacer muchísimos comerciales, muchísimas cosas, para estar en canales internacionales, pero se ha reajustado esa promoción internacional. Con un presidente que viene del sector, con un gabinete de turismo, que yo venía, cuento yendo hace tiempo, de un gabinete que nunca se reunió, pero esta gestión sí lo armó. Y hay un trabajo de equipo con el sector privado, con azonadores, y otras, en diferentes áreas, alguien que tenga que ver con el sector. Llevando una estrategia reconocida como el país número uno, es recuperación. con un agresivo posicionamiento, lo bueno de la pandemia es que todos estábamos en cero, nadie era mejor que nadie. Claro, todos estábamos cerrados. Nosotros no cerramos el aeropuerto, no le dio ventajas. No cerramos el aeropuerto, pero no había un avión con turistas. Entonces, se tomaron muchas medidas que le dieron valor agregado a República Dominicana, algunas de ellas muy arriesgadas, pero fueron exitosas. Entonces, yo te diría que con la gestión de él como ministro y con todo el trabajo desde presidencia con gabinete de turismo, yo no te digo 9.9, pero te puedo decir 9.5. Muy bien, muy bien, una calificación excelente. Porque definitivamente eso se está cosechando. Volvimos a la temporada del 2018, donde no era, en el 2018, Lina, aquí no había temporada alta y baja. Temporada. Actualmente, la ocupación está en temporada. O sea, ya no tenemos los altas y bajas. ahora mismo es temporada. En el 2019, con la campaña negativa que tuvimos ese impacto, eso también tuvo una reacción de que no se reaccionó, o sea, no se trabajó como había que trabajarlo. Un país como República Dominicana, que tiene tanto que perder y depende tanto del turismo, es para que tú tengas, no esperando que pase una situación, tú tienes que tener la mejor oficina lobista de relaciones públicas en cualquier parte del mundo. ¿Por qué? Porque es sensible y no estamos solos. Y tienes que cuidarlo, porque ahora con el auge de las redes sociales, a veces no es más difícil controlar ese tipo de situaciones. Bueno, en esa del 2019, la campaña creada fue multiplicada por destinos competencias. Claro. Vamos a hablar un poco de la feria, Miguel. Recientemente se celebró en el país la versión más reciente, que sería 22, ¿verdad? Es correcto. Y luego del COVID, ¿esta sería la segunda ocasión o la tercera? No, la segunda. La pasada fue, yo tengo algo que adapté a mi estrategia de la feria. Desde el 2004, la inauguración se convierte en un tema de reconocimientos, agradecimientos a los pioneros del sector o aliados estratégicos que de una u otra forma han jugado un papel. Y empecé en el 2004 reconociendo el papel y el paso de don Peter Morales Pedro Morales Troncoso de su gestión, lo que fue Mi Universo, todo esto. Porque la gratitud es el alimento del alma y obviamente es una satisfacción personal. Yo así lo siento y yo aprovecho todo este montaje para hacer esto. La primera feria post-pandemia estuvo dedicada el año pasado al presidente Abinader, a la banca dominicana, al gobernador del Banco Central, a los tres principales bancos, Popular, Reservas y VHD, por el esfuerzo que hicieron y en recuperar lo que ellos creían que eran dos meses duró dos años reajustándole los préstamos y ningún banco ejecutó a ningún inmueble y no hacían nada ejecutándolo porque ninguno de los hoteleros que iban a hacer con hoteles. Pero eso era un reconocimiento importante del momento, al igual que a nuestra embajadora en Francia, Rosa Hernández Cuchita, para muchos de los que estamos amigos de ella de año, de Grullón, Rosa Hernández de Grullón, porque desde Francia ha jugado un papel muy importante en pro del turismo. ¿Y este año a quién le dedicaste? Mira, este año la familia dominicana volvimos a retomar de que estas habitaciones que estaban cerradas, ya estas habitaciones están remodeladas, estas habitaciones se las invirtieron, hoteles que estaban en construcción están inaugurados, entonces es la oportunidad que la familia dominicana conozca, se acerque y yo digo el eloga mío personal que la mejor manera de promoverlo nuestro es disfrutándolo y conociéndolo o invirtiendo, conociéndolo y disfrutándolo, pero somos nosotros los promotores, aquí tú no es capaz de que alguien te llame y te diga ¿qué hotel tú me recomiendas de Punta Cana? Entonces, si no vas, te quedas en la última versión o te digo ahora y llama a Miguel Calzada para preguntarle, pero yo creo que lo importante es vivirlo en familia y va dedicado a la familia porque también es justo después de todo esto que está el mundo, la economía en general, o sea, tenemos muchos temas sobre el tapete pero no son únicos de nosotros y hay veces que muchos temas se convierten en un tema político. No, y a propósito estamos ya cerca, el próximo 2 de julio inicia la precampaña, o sea, que ya tenemos que ir preparando. y eso es una, el tema, el tema de la feria, entonces, este año va la familia pero estoy haciendo cinco reconocimientos, hice cinco reconocimientos a instituciones internacionales que están apostando a nosotros, si bien es cierto que el país es el número 9 en deseo de ir, con gusto a Gabriel Escarrer de los hoteles Meliá, le quise hacer un reconocimiento a la cadena Meliá Resorts, gracias, gracias por apostar a República Dominicana, para que tengan una idea del impacto y la fuerza de solamente esta cadena, solamente esa cadena tiene alrededor de 107 mil habitaciones hoteleras en el mundo, nosotros tenemos 97, él solo tiene más habitaciones que República Dominicana, pero apuesta a República Dominicana, recientemente en su hotel se celebró la 118 reunión de la Organización Mundial del Turismo del Comité Ejecutivo, más de 25 ministros de Turismo del Mundo vinieron al Palma Real, conocieron el país, entonces, eso tú dirás, bueno, pero el hotel lo vendió, no, cuando el mismo dueño del hotel está aquí y le da seguimiento, apostando a donde tiene inversión, le hicimos los mismos reconocimientos en Carna Piñeiro, el grupo Piñeiro, acaban de hacer una remodelación y una apertura del Cayo Levantado en Samaná, pero en Carna es española, pero tú la oyes hablando, la pasión que tiene, es una dominicana que nació en España y ella en Río San Juan con ese hotel, con su padre, don Pablo Piñeiro que en paz descanse, ella jugó con todos esos muchachitos que hoy son gente grande, que eran unos españolitos que estaban en esa zona, entonces, ese reconocimiento de agradecimiento a la familia Matute, don Abel Matute que fue incluso ministro de turismo de España, la cadena Palladium, ha apostado a República Dominicana desde el 1991 y obviamente juega en un papel importante, Hoteles Barceló. Y no hay ningún dominicano, eso es reconocimiento. Sí, pero entonces, ahí es que está el secreto, entonces, Hoteles Barceló, los padres de Simón Barceló, que hoy es la cabeza de esta cadena hotelera, fue en caballo, que fueron a beso terreno, ahí no había cómo llegarle, lo que hoy vemos y vamos en carro, entonces, apostar a este país, yo creo que es justo decir gracias y obviamente la credibilidad de marca en el mundo son estas marcas que pesan. Localmente, Capcana, Capcana el año pasado hizo en Fitur, celebró sus 20 años de aniversario de todo lo que es Capcana, el impacto económico de Capcana, pero este año cumplió los 21, yo no quería quedarme sin agradecerle a la familia. Son mayores de edad ya a nivel global. Sin darle las gracias a las familias Azuri y a apostar a República Dominicana con, yo te puedo dar anécdota de cuando la burbuja económica explotó que todo aquello estaba en crisis, yo fui a una feria de Londres de turismo y yo tenía la bandera dominicana en la solapa de mi saco y en Harrods, en ese centro comercial, a mí me cayó atrás un señor que parecía el archiduque de X de Londres para preguntarme por la bandera cómo iba Capcana. O sea, la inversión destino República Dominicana en el mundo que esta empresa desarrolló y yo obviamente he vivido esa experiencia de cero, me sentí en el honor para mí de dar las gracias, gracias por apostar a República Dominicana y obviamente ahí tenemos hoy infraestructuras como hoteles de la calidad de Hyatt, Margarita Bill, etcétera, y más desarrollos Sport Illustrator está también ya operando un hotel en Capcana, pero más que todo es dar la gracia como evento montado y con la satisfacción de la presencia de nuestra vicepresidenta Raquel Peña, del punto de vista hay una amistad de muchos años, pero su presencia le dio, engalanó esta inauguración y autoridades y el sector privado del sector hotelero, ya un producto de 22 años. Mucho apoyo, un producto conocido, qué tanto el público, cuál es, si se llenaron las expectativas. Sí, 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 nosotros generamos un movimiento de los últimos 10 años para acá, entre 3.000 a 5.000 personas planifican y compran sus vacaciones, entonces lo importante que cada año lo generado a la entrada hacemos una acción social, hace 9 años para acá, elegimos una fundación y lo generado de 100 pesos adultos y 50 pesos niños, le hemos hecho aportes a fundaciones para reforestación, hogares de ancianos, hogares de niños, este año fue a la fundación de corazón a corazón preside Mariela Vicini con el tema del turismo sostenible, la fundación de corazón a corazón ha apadrinado un pueblito venerito en la región de Higüey en Vayaíbe y han montado una maquinaria para que la comunidad busque los plásticos, las tapitas plásticas en la botella y eso, le pagan por esa basura, hacen un hilo plástico, chelones, mesas, lámparas y la comunidad se sostiene de esto, de esa manufactura y de esa recogida de algo que todos necesitamos, no es solamente aquí, el mundo tiene que tomar esa conciencia y teníamos varias fundaciones pero buscamos a alguien que tocara una fibra relacionada con el sector turístico de una manera significativa. Muy bien, quiero invitarte ahora Miguel a que veamos el contenido de hoy en Los Cincomas y luego continuamos conversando luego de la pausa. Un paradisíaco lugar que atrae a millones de visitantes cada año por su inmesurable belleza y sus idílicas playas. Hoy en Los Cincomas te presentamos una lista de destinos a los que debes visitar en cualquier momento del año. Número 5 Ribera Maya en México Uno de los destinos favoritos en el Caribe es sin duda Ribera Maya pero pocos saben que más allá de Cancún y Tulum existe un paradisíaco y remoto lugar en una de las playas del Caribe mexicano. Estamos hablando de Olbots un destino muy popular desde hace algunos años entre visitantes extranjeros. Al ser una isla muy pequeña la oferta de hoteles en Olbots es reducida pero con diferentes hospedajes para todos los gustos y presupuestos. Número 4 San Juan Puerto Rico La isla del Encanto es un destino colmado de increíbles paisajes. Entre las bondades de la isla encontrarás actividades para todos los gustos y presupuestos. Si a más las playas sobre todo aquellas poco exploradas los callos cercanos a la isla es una perfecta recomendación. Número 3 Isla Rosa Aruba Si te es difícil imaginar una colonia holandesa en el Caribe sin duda debes viajar a Aruba ahí descubrirás una isla encantadora con una arquitectura única. No olvides visitar la isla de los flamencos en Aruba donde podrás ver estas aves en algunas de sus playas mientras tomas el sol. Aruba también es uno de los destinos preferidos por los surfers. Aquí encuentran espectaculares olas de hasta 3 metros que garantizan un shot de adrenalina en el Caribe. Número 2 Etzuma en las Bahamas es un archipiélago de 365 callos e islas divididos en tres áreas principales. Seguro que has visto a unos divertidos y amistosos puerquitos refrescándose en el mar con algunos turistas en redes sociales. Exclusivamente en esta zona del mundo es donde se puede apreciar este espectáculo natural. A los puerquitos se les puede encontrar en Cayo Vic Mayor la isla de los cerdos. Si te preguntas cómo llegaron ahí ni los mismos habitantes lo saben. En la posición número 1 Punta Cana República Dominicana Si eres un amante de la playa y la comodidad sin duda Punta Cana será el destino ideal para disfrutar de las mejores vacaciones. Este destino ha adquirido fama mundial por sus imponentes trisor todo incluido que no dan nada por sentado. Con tan solo reservar alguna habitación tendrás asegurado mucha playa comodidad servicios de primer nivel mucha bebida y comida. Si buscas deportes acuáticos sin dudas debes conocer uno de los mejores arrecifes más largos de República Dominicana en la zona de Punta Cana y Bávaro. Allí podrás practicar buceo o snorkel y observar las zonas coralinas más bonitas del Caribe. En los 5 o más hemos presentado una lista de los destinos a los que debes visitar en cualquier momento del año en el Caribe. Seguimos con más en Opiniones recuerden nuestras redes sociales arrobalenisopiniones arrobalenisgarciag y nuestro canal de YouTube Lenis Opiniones. Bueno, presentamos aquí luego de hablar del éxito de esta vigésima segunda feria de turismo que realizan ustedes el grupo CTN se puede decir ¿verdad? con la asistencia ¿verdad? de personalidades del sector público privado etcétera se presentó un resumen en los 5 o más de diferentes destinos evidentemente el mejor es la República Dominica en lugar a donde eso no tiene eso no entra eso es indiscutible ahora bien Miguel hablemos un poco del turismo de nuestro turismo desde el punto de vista de la realidad social que tenemos el sargazo por ejemplo cuando comparamos o competimos con esos destinos ¿te preocupa el hecho de que puedan estos destinos quizás afectar el repunte que tiene el turismo en República Dominicana? no porque el sargazo no nada más lo tiene en República Dominicana no me refiero solo por el sargazo sino el grupo yo lo que entiendo es que nosotros tenemos situaciones como el tema sargazo que está sobre el tapete y me lo han preguntado yo tengo mi opinión o sea ya ya no le demos más vueltas analizando ya hay que crear y contratar tenemos 10 pesos tenemos 20 pesos bueno vamos a gastarlo y vamos a comenzar a sacarlo en el mar que no llegue a la arena yo entiendo y yo he entrevistado Lenny con mi programa Hablemos de Turismo a empresas especializadas en el tema de sargazo el sargazo bondades para hacer muchas cosas no tiene entonces una de las bondades económicas y es donde está la visión futura es energía pero la planta eléctrica que hay que hacer para convertir aquello en energía tiene un costo entonces obviamente tú tienes que tener un volumen grande para que esa inversión compense tú tener eso hay volumen pero el sargazo no es del año entero es un tema del cambio climático cada vez hay más cada vez obviamente otros destinos yo no quiero mencionar pero el Caribe entero está sufriéndolo y eso es en demasía o sea una cosa fuera de serie se inventaron los que están en este sector unas muros las mallas unos muros en el mar con equi altura que también hay que darle mantenimiento entonces ¿qué ha pasado? que el sector hotelero privado se ha ido defendiendo era lo que estábamos hablando tras cámara cada uno ha ido creando sus propios servicios para ese tipo de impacto para proteger su inversión pero ya es un tema que debe ser yo te diría es un buen momento de verdadera alianza alianza público privada porque obviamente los gobiernos la operación de la economía de los gobiernos si el gobierno solo dice ven yo voy a gastar en esto del sargazo vamos a tener muchísimos sectores que lo van a ver obviamente como un como un favoritismo y esto genera si de lo que genera el turismo se 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 obtiene y se separa un monto para fines de esto no que nos tomen porque llegó el sargazo pero ahora después que pase un tiempito que pasó este año todo está perfecto entonces ¿por qué no tenemos que crear ese fondo para poder preventivo claro y para enfrentar muchas problemáticas por ejemplo se me ocurre preguntarte sabemos del sargazo ¿verdad? el turismo recientemente ha dicho de hecho estuvo aquí la viceministra técnica Jacqueline hace unos días y hablaba de que ellos le están poniendo atención al sargazo que están contratando equipos etcétera pero por ejemplo el tema de la inseguridad vimos como de manera frecuente los Estados Unidos activan alertas a sus ciudadanos igual lo hizo Canadá sobre el tema de alertar con un aviso preventivo en materia de inseguridad ¿cómo afecta o si afecta esto el flujo del turismo en la República Dominicana? primeramente esos avisos esos warning lo ponen con mucho destino pero nosotros no salimos de la política y eso lo hacemos coro y es con nosotros mismos para llevárselo al partido que te dé el gobierno de un tema si es real y como también estábamos conversando Lina en cualquier parte del mundo tú te sales de los perímetros de seguridad ya bajo tu propio riesgo y hay inseguridad y pusimos ejemplos de que te comentaba de destinos maravillosos pero hay una vida nocturna después de esa calle oscura que el graffiti te dice que tú te estás metiendo en un sitio que no es igual entonces yo no quiero tapar el sol con un dedo pero si tenemos otras cosas muy buenas que antes que resaltar lo negativo y en la parte negativa yo entiendo que se está haciendo el esfuerzo la policía turística de la cual yo he sido el padrino de ella desde el punto de vista de su creación y yo le conseguí fondos yo le conseguí y vuelvo y digo sin tener un hotel y sin tener una habitación y sin tener una playa y sin tener un restaurante yo conseguí una donación de 250 mil dólares con el gobierno de Taiwán para comprar radios y motores a la policía turística por el compromiso en la sensibilidad de las noticias negativas ahuyentan eso lo vimos con la campaña de aquel año del 2019 entonces nosotros entendemos que el sector privado en el mundo del turismo el sector público en el caso del ministerio de turismo tiene la mejor intención de que todo eso se trabaje para bien para poder apaciguar pero yo te puedo decir un ejemplo turista en un polo turístico de aquí y cuando tú vienes a ver no es turista es una persona que vive aquí hace equitiempo y bajo inclusiva ilegalidad de residencia y todo problema en unos temas pero nosotros aquí mismo es que lo ponemos en un titular claro generando ese impacto amarillismo que lo que hace que eso pasa con muchas otras cosas en todas las áreas nos afectamos nosotros mismos entonces las redes sociales obviamente yo le tengo un respeto porque son pizarras son pizarras y la noticia es fake aquí hay varias palabritas nuevas multimedio emprendedor fake como que están de moda pero esas tienen traducción y definición del punto de vista de años sin tener que decirla pero son noticias falsas son noticias falsas que nunca buscamos la fuente entonces lo que hacemos es que la repetimos buscando seguidores y like y de repente alguien que la analiza y vio la fecha dice que esa noticia haciéndole zoom es del 2015 año atrás pero por qué subirla ahora en un momento para dar que nos están alabando y admirando y estamos en el mejor momento entonces yo entiendo que si hay que prestar atención si tenemos que cuidar el tema de la seguridad no estamos tapando el sol y el tema con un dedo y el tema del sargazo ya hay que salir ya hay que buscarlo no lo podemos dejar que llegue a la arena coge el mal olor hay polos turísticos donde hay áreas turísticas que no hay gente que limpie fíjate que en el este donde están los hoteles hay un personal pero ese personal lo paga el sector privado no hay nadie que lo limpie y lo recoja entonces ya aquí le reclamamos a la a la viceministra qué va a pasar y qué se está haciendo con el turismo de Boca Chica que yo entiendo que hay que rescatarlo así como se hizo en Puerto Plata una última pregunta Miguel que el tiempo se nos agote y para mí esto es una inquietud digamos que hasta de tipo personal en el turismo importa más la cantidad o debemos buscar la calidad y esto por qué porque tenemos un enfoque muy grande muy empeñado de años 10 millones de turistas calidad o cantidad Miguel nunca habíamos tenido una referencia esa referencia la dio el gobierno anterior el presidente Medina y eso nos ayudó a buscar un punto de meta a superar yo entiendo que la calidad ha ido mejorando y estamos mejorando en el orden de alcanzar esos 10 pero yo comparo que esos 10 lo estamos también alcanzando con una calidad económica más importante los cruceros los hoteles boutique las grandes inversiones inmobiliarias los grandes proyectos inmobiliarios se refleja esto en la situación económica del país en la estabilidad sí como no en la parte del crucero el crucerista tiene un monto por parada en lugares que hace muchos años yo recuerdo que se decía que gastaban 100 dólares por cabeza yo entiendo que debe ser más porque todo está más costoso pero esa parada si no le damos lo que pueden adquirir que reúna las condiciones para que lo puedan adquirir el impacto es mínimo porque los puertos le tienen todas esas facilidades al lado del barco pero lo que debemos lograr es que los barcos duerman acá que estos se conviertan en puerto madre como teníamos en San Susi el Royal Caribbean que el que se va duerme porque el avión no sale hasta el otro día el que se va a abordar tiene dos días aquí durmiendo para abordar cuando el barco llegue entonces a eso se llama puerto madre y ahí el beneficio de la hotelería los restaurantes los taxis un montón de tiendas y cosas pudieran tener un impacto mayor si volvemos a ser puerto madre pero yo entiendo que tampoco eso se hace de un día para otro hay que crear hay que crear la infraestructura hay que tener la disponibilidad no podemos tampoco abusar de un crucero y de repente llega un crucero poner los precios más caros porque el souvenir de abrumarlo exacto entonces ahí entran las autoridades para también tener un control el sector económico turístico ha mejorado la cadena de valores impresionante pero tenemos que unirnos como destino desde el punto de vista de entender que en volumen es mejor que nada más vengan una sola vez así es bueno Miguel muchísimas gracias de verdad por compartir tus opiniones sobre un sector tan importante y que conoces tan bien como lo es el turismo aquí siempre las puertas abiertas felicidades por el éxito de la feria y auspiciarte que sigas aportando como lo has hecho hasta ahora muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos en opiniones recuerden que aquí la opinión es de todos gracias muchas gracias gracias